El Rincón de Coche Así es, me refiero al tan querido pero también al tan odiado Porfirio Díaz Así que sin nada más que decir comencemos con el video El nombre completo de este personaje es José de la Cruz Porfirio Díaz More Y bien, sabemos que Porfirio Díaz estuvo en la cabeza de México por más de 30 años Lo que no muchos saben es que su primer mandato duró tan solo 15 días Iniciando el 21 de noviembre de 1876 y concluyendo el 6 de diciembre de ese mismo año ¿Pueden creerlo? Antes de ser el gran presidente de la República Mexicana Porfirio Díaz tuvo que trabajar de muchas cosas Entre ellas, zapatero, carpintero, armero y maestro de latín Todo para dar sustento económico a su familia El expresidente Porfirio Díaz no era perfecto como ya todos sabemos Sin embargo, ¿sabían de su pequeña adicción a los juegos? Pues si no, les comento Porfirio Díaz tenía cierto gusto por jugar billar, boliche y a los naipes Con suerte no perdimos otra mitad de nuestro territorio en una apuesta Al igual que otro presidente guaja, que es Benito Juárez Se decía que Porfirio Díaz también pertenecía al grupo de los mazones Y que además de eso, llegó a lograr al nivel 33 Dentro de esta fraternidad es la posición máxima que puede alcanzar un miembro de este grupo No todo fue malo con Porfirio Díaz Pues gracias a él, en México se pudo instalar la primera línea telefónica Exactamente en lo que es el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional ¿Sabías también que con la llegada del cólera a la ciudad de Oaxaca El padre de Porfirio Díaz murió cuando él tenía tan solo 3 años de edad En 1833 Uno de sus apodos más escandalosos fue el Llorón de Camole Y esto se debía a que podía llorar a su voluntad Pero el nombre viene de una humillación que sufrió Porfirio Díaz En la batalla de Camole en 1876 Pero Porfirio Díaz tenía su corazoncito Y eso lo llevó a enamorarse de nadie más y nadie menos Que Delfina Ortega Díaz ¿Suena? Pues claro, es su sobrina Y para poder llevar a cabo su matrimonio con ella Solicitó una absolución de parentesco Así podrían ser libres de tener su relación Yo pensaba que estas cosas solo ocurrían en Monterrey Y si alguna vez tuviste la curiosidad O pasó por tu mente Cómo era la voz de nuestro querido expresidente Porfirio Díaz A continuación te muestro una grabación En la cual puedes observar una carta que le manda Porfirio Díaz A nadie más y nadie menos que Thomas Alba Edison Y te preguntarás por qué Era una carta de gratitud por haberle obsequiado uno de sus fonógrafos A few moments later Chapultepec, agosto 15 de 1909 Señor Tomás A. Edison Ahora, estimado y buen amigo Me refiero a su grata 8 de julio Yo también como usted Recuerdo con placer El tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle Y conocer sus atrevidos experimentos Haciéndome partícipe de su fe inquebrantable En el grandioso porvenir de las ciencias físicas Fue allá en su patria En los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York Y desde entonces presentí en usted al héroe del talento Al triunfador del trabajo Al que más tarde habría de someter a disciplina El fuego arrebatado por Franklin a los cielos Para perpetuar acá en la tierra En sus maravillosos aparatos Apuesto a que alguno de estos datos te pareció interesante Si fue así No olvides de dejar tu like Y suscribirte al canal oficial de Pulso TV Para no perderte de las curiosidades que tengo para ti En los próximos programas Puedes escribir en los comentarios Que datos conocías Y que datos te parecieron interesantes Y no olvides dejar tu sugerencia para un próximo video Mi nombre es Eran Diveroslava Y te espero en un próximo video Adiós Adiós a mí Que con la llegada del color